Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar poniendo a prueba estos labiales que son de la línea hipoalergénica de la marca B. Y obviamente, como no, tenían que ser los MAC Liquid. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, yo hace una semana hice un video de... probando todos los productos de maquillaje Bell que yo tenía. Y por supuesto, uno de los productos que estaba estrenando ese día era este labial. Pero sinceramente, yo me puse el labial para hacer el video, pero no lo puso a prueba. Me lo quité porque tenía que seguir grabando otros videos. Así que simplemente me maquillé el labio para que vieran el color, para que vieran el acabado. Pero hasta allí. No sé cuánto dura, no sé si es bueno, no sé si la pigmentación se va, no sé nada. Simplemente me lo puse y me lo quité. Así que en el día de hoy vamos a estar poniéndolo a prueba. Estos labiales son, como ya dije, de la gama hipoalergénica de Bell. Su nombre en concreto realmente es Hipo Labial Liquid Mate. Y esta colección fue creada por la embajadora de la gama hipoalergénica. Su nombre es Marceline y realmente tiene un apellido Sawatka. Yo de esta forma se lo voy a poner aquí para que ustedes vean porque me parece que es así que se pronuncia. Viene un total de 10 tonalidades y cada una de las tonalidades está inspirada en una ciudad del mundo. Está Londres, está París, está Las Vegas y buscando vi que estaba Sevilla. Y por supuesto, como estamos en Sevilla, pues agarramos la tonalidad que lleva por nombre Sevilla y es la tonalidad 104. A mí realmente este color me encanta. Yo veo este color y a mí me da como a verano, me da como a calor. Bueno, estamos en primavera pero ya es época de usar estos colores. Todos los labiales de la colección tienen un acabado mate y todos los colores que vienen en la colección, yo realmente tengo este y no he visto otro porque esto fue online que lo pedí. Todos los colores dicen que son colores modernos. Ellos dicen que su fórmula está altamente pigmentada. Por supuesto que estos labiales son duraderos, que no te van a recercar el labio, que no vas a sentir el labio pesado, sino que vas a sentir un labio cómodo, sin sensación de resequedad. Así que obviamente en el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo vengo con mis labios desnudos porque vamos a estar poniendo a prueba este labial. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Y bueno, como pueden ver, así es el labial. La verdad es que el empaque me gusta, me gusta que lleve la firma de Marceline aquí y realmente me parece un packaging que es como preciso, cortico, no tiene que ser un labial súper, o sea, no tiene que ser un envase súper largo, así que este envase me gusta. Así es el labial y vamos a ver el bupillón. Ok, el bupillón es como un bupillón normal y corriente. Bueno, bupillón no, el aplicador, porque el bupillón es el de las cejas. Como pueden ver, el aplicador es común y corriente. Y vamos a empezar, vamos, déjenme agarrar mi espejo, ¿verdad? Para empezar. Ok, como pueden ver, así va la primera capa. Me estaba limpiando un poco, que me manché. Es un labial que se seca bastante rápido. La fórmula hasta ahora no se siente pesada, pero quizá en la cámara ustedes no lo pueden ver, pero yo sí estoy viendo pequeños parches. No es nada grave, ¿eh? Porque realmente no es nada grave. Pero como ustedes saben, yo soy bastante pique con los labiales. No es una cosa grave, pero bueno. Yo voy a esperar a que se siente, que realmente ya para mí, vamos a hacer la prueba de una vez, porque para mí esto ya está seco. Miren allí, está totalmente seco. Así que de una vez vamos a pasar la segunda capa, porque como vieron, arriba me quedé un poco corta, pero no quería como volver a sacar producto para después reaplicar sin ver cómo estaba la primera capa. Así que vamos a seguir. Bueno, y así queda el labial. Realmente yo creo que este labial con una capa basta y sobra. Aunque se vean pequeños parches, creo que es mejor dejarlo con una capa, porque ya cuando aplicamos la segunda capa, esta empieza a arrastrarla de abajo y los parches se hacen más grandes. De todas formas, ahí logré estabilizar la situación. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas, a ver cómo se comporta. Realmente yo no siento el labio pesado, realmente lo siento cómodo. Obviamente todavía siento el labial ahí, no es que es un efecto segunda piel, pero hasta ahora no me molesta el tenerlo. Ni siento que me resequen los labios. Así que nos vemos dentro de un ratico a ver cómo va el labial. Bueno señores, y aquí estamos con el labial. Como ustedes pueden ver, estoy muy cómoda en el balcón. Así va el labial. Yo tengo aproximadamente ya como tres horas con el labial. Y está totalmente intacto. Yo tengo nada que decir porque el labial está intacto, no se ha movido. Obviamente yo lo único que he hecho es tomar agua, no he comido, ahora voy a comer, no he comido nada. Y por ende, él está allí. He hablado, sí, he grabado otro video, sí, pero más nada. Así que nada, nos vemos después de comer a ver cómo sigue el labial. Bueno señores, y ya regresé de comer. Como pueden ver, el labial está técnicamente intacto. Aquí arriba me falta un poco, pero con la boquita cerrada se ve todo muy bien. Así que vamos bien, vamos a ver. Voy a tratar de terminar el video con, obviamente, que no salga de noche con la luz del día, para que vean exactamente cómo queda. Pero, aquí se fue un poco, pero me gusta, me gusta cómo va. Bueno señores, y aquí estamos nuevamente. Realmente van a ser las 7 de la tarde. Y como ustedes pueden ver, miren el labial cómo está. Obviamente se perdió un poco en el labio superior, pero el resto del labial está intacto. Me encanta. Realmente, bueno, para hablarles en general de este labial, la pigmentación, como pueden ver, ha sido fabulosa. La durabilidad, por supuesto. Sí tengo que decir que, obviamente, yo no siento que sea una sensación de segunda piel o de tercio, pero que ellos realmente no dicen. Ellos hablan de una sensación cómoda y de que el labio no se te va a resecar. Yo sí creo que reseca un poco, pero no la gran cosa. Y obviamente, yo sí siento el labial, pero no siento el labio pesado para nada. Así que, tengo que decir que sí, que este labial me gustó. El color me gusta, porque está propicio ya, ahora que estamos en primavera y para verano, este labial está fabuloso. Y por supuesto, a esta hora todavía sigue sin, bueno, sí, pigmenta un poco, sí. Obviamente me doy en el labio, pero como pueden ver, no hace transferencia. A la hora de desmaquillarse, voy a hacer la prueba ahora con ustedes, pero tengo que decirles que con agua micelar se quita de una vez, porque recuerdo, la vez que la semana, hace como dos semanas, recuerdo que con un agua micelar, como iba a grabar otro video, con un disco de desmaquillante con agua micelar, me lo quité de una vez. Pero de todas formas, vamos a hacer la prueba ahora mismo. Bueno, aquí estoy con la toallita que había ido a buscarla. Así que, ven, no es tan complicado que se vaya. Así que bueno, ya se fue, que me entró agua micelar en la boca. Ya se fue, y como pueden ver, mi amor, el labio queda totalmente limpio. Quizás queda algo allí, pero yo sé que si le doy con el disco de desmaquillante, se quita totalmente. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme si ustedes han usado este labial. Si me recomiendan algún otro labial de la marca Bell, también me lo dejan allá abajo en los comentarios. O si me recomiendan algún otro labial low cost, también, mi amor, ustedes me lo dicen, que yo lo busco para probarlo aquí en el canal. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Usted le da su campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.